¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni plata Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú necesitas mis manos Mi cansancio Que a otros descansé Amor que quieras Seguir amando Tú Pescador de otros mares ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!